Cordial saludo a todos los amigos de la ciudad de Cartagena. Quiero contarles que en representación de todos los motociclistas de la ciudad de Cartagena he presentado y ha sido admitido una demanda de nulidad contra el decreto 1511 de 2017. Este decreto, para los que no recuerdan, es aquel que restringe el acompañante parrillero en 7 barrios de la ciudad. ¿Cuáles han sido los motivos que me han llevado a presentar esta demanda? Pues los motivos son los siguientes. Este decreto es un decreto que abiertamente golpea o ataca derechos fundamentales como son la libre locomoción, como son la libre circulación de los ciudadanos, el goce pleno de la propiedad privada. Además que es un decreto que cae en la estigmatización porque está diciendo que todo ciudadano que circule como acompañante en estos barrios es un potencial criminal. Si caemos en este tipo de análisis para luchar contra la criminalidad, entonces valdría la pena preguntarnos, por ejemplo, si es necesario restringir el uso de taxis en estos lugares de la ciudad porque en los taxis precisamente es donde más se cometen, por ejemplo, paseos millonarios o temas de escopolamina. O había que preguntarse también si es necesario entonces eliminar todos los cuchillos de la ciudad porque los ladrones pues cometen sus hurtos en su mayoría con armas blancas o si prohibimos en Cartagena el uso del jean, del pantalón jean, porque los ladrones cuando cometen sus crímenes lo hacen de esta manera. Esta medida que viene siendo, digamos, reiterativamente quitada a través de tribunales en todo el país, nosotros hemos decidido comenzar esta acción y pues esperamos que se haga justicia en Cartagena y los cartageneros no tengamos limitación para circular en nuestra ciudad. Si bien hay que combatir el crimen, hay que combatirlo de otra manera, no combatiendo las consecuencias sino las causas. Las causas son la corrupción, la desigualdad y la pobreza. Si deseas tener más información acerca de esta acción que hemos emprendido, puedes dirigirte al enlace que se encuentra en la descripción de este video. Hasta pronto.